Yo en mi vida tengo un testimonio que vi y una de mis hermanas experimentó el poder de Dios en la pureza de María. Ella nos dice, gozosa, que un día en que viajaba en avión de Los Ángeles a México, a medio vuelo más o menos el avión comenzó a fallar. La gente asustada, incluyendo las airomosas, comenzaron a gritar. Entonces ella exclamó, pureza de María, protégenos. Y se puso de pie y comenzó esta oración en voz alta. Con el velo de María Santísima seamos cubiertos, ni heridos, ni muertos, ni presos, ni cautivos. Sean nuestros enemigos vencidos. El poder de Dios nos valga y la fuerza de la fe, la pureza de María y la santidad del Señor San José. Cuando ella dijo la pureza de María, el avión tomó control y felices llegaron a su destino. Yo también, que acostumbraba a rezar esta oración, tuve una experiencia similar. Un día, platicando con un joven, me dijo que iba esa tarde a cruzar hacia los Estados Unidos. Al verlo tan joven, pensé, lo invitaré a orar. Los dos rezamos esa oración y él siguió su camino. Al otro día, lo vi riéndose y le dije, siempre no te fuiste, ¿verdad? Me dijo, sí. Cruzamos la línea, pero a todos los agarraron. Había patrullas y un helicóptero. Yo me agaché en unas ramitas y el helicóptero casi se paraba junto a mí. Me cegaban las luces, pero nunca me vieron. Después de buscar, se fueron y yo solo me regresé. Yo pensé, lo protegió la Virgen con la oración que hicimos. Que Dios los bendiga. La Virgen con la oración que hicimos.